Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Seguro se pusieron de acuerdo porque fuimos siete, siete hombres, siete mujeres. Ellos en la carretada que fuimos, yo fui el número siete. ¿El número siete? Sí, con cuatro hermanos mayores, dos hermanas mayores. Y después vine yo ahí, que recuerdo que me dijo mi mamá en algún momento, usted fue el que me dio más problemas. Porque en ese tiempo muy difícil y tuvo que ir a mejorarse en la maternidad carita. Por alguna situación que sucedió, ¿verdad? La trasladaron hasta San José. Oriundo de la zona del jardín en el Cerro de la Muerte. Mi papá se trasladaba al jardín en 1945. Esto, cuando él había venido de Santa María de Dota, se ubicaron por el sector de Rivas, con mis abuelos y otros hermanos varios. Y viajaban desde aquí hasta Santa María de Dota de vez en cuando. Además, trabajaron por un señor que criaba chanchos acá y llevaban chanchos arriados hasta el empalme. Entonces, mi papá y mi abuelo hicieron esas jornadas de trabajo. Y fue conociendo muy bien todo el sector este hacia el Cerro de la Muerte. Entonces, resulta que, y eso, porque con mi papá yo pude conversar mucho siempre. Y mi papá tenía una libreta de apuntes. Lástima que se perdió porque se la prestó a unos estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Y no se la devolvieron. Protagonista de la instalación de la primera escuela en esa zona de nuestro cantón. Como en febrero quizá, porque Misael le dijo, Don Antonio, si hay un espacio allá donde podamos arrancar este mismo año, que las clases entraban el primer lunes de marzo, si hay un espacio donde podamos empezar, empezamos de una vez. Y a mi papá se le ocurrió decir, lo único sería el corredor de mi casa. Era una caserona bien grande, con un corredor corrido todo el frente. Y entonces Don Misael mandó a un inspector que fuera a ver. Y efectivamente fue positivo, dijo, ahí se puede. Es cuestión de instalar unos escañitos y una pizarra. Y empezamos. En 1963 estábamos empezando escuela en el jardín. Un gran relato que vale la pena disfrutar. Eso según lo que mi papá me contó. En algún momento, Monseñor Quesada, Delfín Quesada. Delfín, correcto. Siempre mi papá tuvo muy buena relación con los sacerdotes. Claro, correcto. Padre Cotto, Monseñor Quesada, ya en su tiempo. Y siempre mi papá donó flores a la castera. Era devoción, viernes, viernes, venir con las flores, a ponerlas, dejarlas ahí para que adornaran el altar. Y las azucenas nunca faltaron ahí. Entonces, Monseñor Quesada en algún momento le dijo, así con estas palabras que me lo contó mi papá, Toño, Toño, es hora de poner sus azucenas para que queden para la historia. Tras las Huellas de la Historia, este martes 22 de mayo a las 8 de la noche y la repetición el sábado 27 de mayo a las 11 de la mañana por TV Sur Pérez Celedón y sus plataformas. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas. Tras las Huellas de la Historia,